en esta ocasión haremos una pintura en un comal de barro con la técnica acrílico en barro los materiales son pinceles de diferentes tamaños un comal de barro un recipiente con agua lápiz y pinturas acrílicas lo primero que vamos a hacer es pintar el cielo de un color azul claro y le daremos varias pasadas para que tenga mayor intensidad del color después empezaremos a pintar el cerro este será de un verde muy fuerte y ahora estamos pintando el pasto este es un verde más bajo y más encendido en esta ocasión pintaremos las nubes para eso ocuparemos un poco de blanco diluido con agua y lo aplicaremos en el cielo para pintar el pasto primero empezaremos a hacer líneas verticales de un verde de dos colores de verde combinado para darle textura al pasto empezaremos a dar pinceladas pequeñas en la parte más lejos y pinceladas grandes en la parte más cerca y el siguiente paso es hacer el pasto para eso ocuparemos un color verde fuerte y lo combinaremos con el verde bajo haremos líneas horizontal verticales un poco curviadas y las más grandes estarán cerca y las más pequeñas a lo lejos ahora pintaremos las flores para eso empezaremos a ocupar un color rojo combinado con un poco de café y aplicaremos en forma horizontal y siguiente paso es hacer las flores de color blanco las más pequeñitas irán al fondo para que se vea la diferencia y las más grandes enfrente y para hacer el tallo haremos una línea delgadita combinada con un poco de color negro con café y de esta manera terminaremos la pintura sólo falta esperar a que se seque y así quedaría